Hola, hola. Bueno, estoy acá en San Blas. ¿Qué cosa es San Blas? San Blas lleva el nombre de un santo. ¿De un nombre de un santo? Sí, sí. Nosotros subimos más acá. ¿Qué es eso? Mira, acá dice Cuesta de San Blas. Acá está Cuesta de San Blas. ¿Qué más? Y vamos a encontrar arriba. ¿Y dónde están ubicados los grandes artistas y los escultores? Ah, están los artistas y los escultores para el que quiera venir por acá, por Cusco. Es un lugar muy, muy original. Y un detalle que me he enterado, que si ves los balcones azules, son de la época colonial. Mucho, mucho azul. Mucho color azul. ¿Cuántos años tendrá esto, sabes? No dice, ¿no? Porque allá en Alemania las casas tienen su fecha. Pero no importa. Pero mira, esas son las piedras. ¿Esto lo han puesto por qué será? Seguramente para que no se caiga, ¿no? Uy, uy, uy. Entonces, estamos acá en San Blas. ¿Y qué cosa hay cerca de San Blas? La piedra de los doce ángulos. Una atracción increíble. Mucha gente viene a tomarse fotos, a hacer videos. Y por qué será famosa esta piedra, ¿sabes? Es una piedra histórica, es una piedra única que tiene acá, incluso con unos doce ángulos. Los doce ángulos. Yo creo también que es por el trabajo, ¿no? El trabajo. Porque encontrar una piedra de doce ángulos, mira, toda la gente amontonada. Está el inca ahí. Uy, está el inca. ¿Quién será Atahualpa? El Pachacútec. Pachacútec, Pachacútec. Ah. Qué guapo el Pachacútec. A ver, mira, las chicas tomándose fotos. Acá está. Acá está. Acá está.